Hermano, porque vamos a ver imágenes de un evento que literalmente detuvo el tráfico en Washington D.C., en la capital de los Estados Unidos, es el High Hill Race o la carrera de tacones altos, hermano. Un evento que cada año llena de diversión. Las calles de esta ciudad es una tradición que nació en la década de los 80. En esta edición, decenas de drag queens llevaban tacones de aguja, algo que de verdad es dificilísimo de utilizar. Las mujeres que lo usan todos los días sabrán. Ellos, ellas, por supuesto, también lo saben. Se disfrazaron de diversas personalidades. Hubo miles de espectadores. La carrera rindió un homenaje, mi querido Karim, a la autoexpresión, a la aceptación, al respeto y también a la moda de las comunidades que forman parte del grupo LGBTQ+. Sí, la verdad que es tan complicado andar en tacones que incluso aquí en el edificio, nuestras compañeras se los quitan de su lugar para venir hasta acá al estudio. Imagínate, hay toda una discusión ahí respecto a los tacones, pero esta es la fiesta allá en Washington D.C. Y por lo pronto les tenemos buenas noticias.